Bueno, tipo de truco para mejorar nuestra señal Wi-Fi en nuestra casa, pero para ello debemos hacer una configuración en nuestro router, que es cambiarlo de canal y ponerlo en el canal más óptimo. ¿Cómo escogemos el canal más óptimo? Utilizando nuestro propio celular, vamos a ingresar aquí por ajustes, vamos a ingresar por conexiones, vamos a ingresar por Wi-Fi, debemos estar conectados obviamente a nuestra red Wi-Fi, y luego aquí en los tres punticos ingresar por Intelligent Wi-Fi. Y luego aquí vamos a bajar completamente, ingresar a Connectivity Labs. Si esta opción no está activada, presionan varias veces esta opción que llama Intelligent Wi-Fi, varias veces hasta que se active esta opción. Ingresan aquí y bajan completamente a Wi-Fi Developer Options, y luego aquí vamos a ingresar aquí a Nearby Wi-Fi Information, es decir, muéstrame la información de las redes Wi-Fi cercanas. Y aquí me muestra un mapa de todas las redes Wi-Fi cercanas. La idea es poner nuestro router en el canal menos utilizado. Podemos hacerlo de dos formas. La larga, que es aquí están todas las redes cercanas, y el numerito 1 me dice en qué canal están. Así que todo el mundo está montado en el canal 1, todo el mundo está montado en el canal 1. Pero si no, vamos aquí a Canal Utilization. Aquí me dice, utilizando la frecuencia 2.4 GHz, la mayoría de la gente los routers están montados en 2.4 GHz. Podemos verlo aquí. Y hay menos personas montadas en la red 5G. Así que compren un router que sea 5G, y eso hará que su internet sea más rápido porque está menos utilizado. Entonces, digamos que no tenemos para un router 5G, sino para un router como un 2.4 GHz. ¿Cuál es la banda más utilizada? La 1, la 6 y la 11. La menos utilizada es la 9, la 8 y la 10. Le damos aquí a Actualizar, y él va a hacer una actualización de redes Wi-Fi. Y en la parte de abajo me va a sugerir, me dice, utilice para la banda 5G, utilice la 36, la 40, la 44. Pero realmente yo visualmente me doy cuenta de que si voy a utilizar, por ejemplo, la 2.4 GHz, utilizaría de pronto la 3 o la 8, que hay menos routers ahí montados. O la 5, que no tiene tanta congestión alrededor. Y también para la 5G, utilizaría de pronto la 2, porque no hay nadie montado en la 56 y la 64. Así vamos a nuestro router y lo configuramos para que trabajen esas bandas. Porque aquí hay unas sugerencias, pero no me parecen como tan óptimas, sino si nosotros analizamos los datos como tal. Like, suscríbete, coméntalo y muchas gracias.